Bien, queridos amigos, y como les anunciamos en nuestra introducción, hoy queremos dar a conocer a todos nuestros amigos televidentes la hermosa plaza dedicada a la diáspora dominicana, ubicada en la avenida Bolívar, esquina Abraham Lincoln, y que fue inaugurada recientemente en un hermoso evento que contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, así como de importantes personajes de la vida política y empresarial del país. Y fungiendo como anfitriones de dicho evento, el Grupo Vimenca, ideólogos de este hermoso espacio, y la Alcaldía del Distrito Nacional con la presencia de Carolina Mejía. Y bueno, y para conocer de cerca toda la historia de esta hermosa obra, tenemos como distinguidos invitados a Giselle Méndez, SUED, vicepresidenta ejecutiva y de negocios y operaciones de Vimenca, a Marcos Barinas, tenemos por aquí, arquitecto, experto en planificación y diseño urbano, y quien tuvo a su cargo el diseño de la plaza. Y también a Ezequiel Taveras, destacado artista plástico y creador del monumento a la diáspora dominicana, que ha atrapado la atención de todos los que transitan por esa hermosa obra. Así que le damos la bienvenida a esta sala de Maribel, a todos ustedes, para que llevemos esta buena nueva, esta buena noticia, pues a todos nuestros amigos televidentes, que a veces a lo mejor ni siquiera se lo han notado. ¿Qué pasó ahí? Pero ciertamente ese monumento y todo el entorno llama muchísimo la atención. Y es algo que vamos a iniciar, obviamente, con la dama, y por supuesto con Giselle Méndez. Y la pregunta es la lógica, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? Sé que la tenían desde hace muchos años. Me gustaría saber quién fue el que realmente la creó, que me imagino que es nuestro gran y queridísimo don Víctor Méndez Campellan, o ustedes me dirán, y cómo pudieron hacer esa sinergia con la parte ya del gobierno para poder hacer realidad esta plaza. A ver, cuéntame la historia de eso. Bueno, muchas gracias primero por el espacio, doña Maribel. Maribel, nosotros realmente la familia Méndez Saba queríamos hacerle tributo a los dominicanos de la diáspora, a ese dominicano y dominicana que salen del país y buscan, sin saber muchas veces a dónde, un mejor futuro, ¿verdad? Para ellos y sus seres queridos y sus familiares. Y que nunca se olvidan del dominicano que dejan aquí, ¿verdad? A sus familiares y sus amistades aquí. Y que de alguna manera aportan, a través de la remesa, su granito de arena al país. Entonces, es una manera de rendirle tributo a toda esa masa de personas que viven fuera, pero que siempre tienen a sus familiares presentes. Nosotros comenzamos con la idea en el 2018 y es entonces cuando comenzamos a entrevistar artistas y entonces al conocer a Ezequiel y ver las ideas que él nos presentó, bueno, quedamos totalmente convencidos que él era el ideal para la obra, realmente. Excelente, excelente. Bueno, la verdad es que es muy difícil poder hacer un proyecto de esta naturaleza donde está involucrado el arte, pero sobre todo estamos llevando un reconocimiento a esta diáspora dominicana en el exterior, que definitivamente ustedes están muy relacionados. O sea, obviamente conocen la gran cantidad de dominicanos que están fuera de su país, pero que están conectados con su país. Exacto. Esa ha sido la motivación, podríamos decir, más importante. Claro, claro que sí. Porque ustedes iniciaron como grupo Vimenca precisamente por las remesas. Claro, bueno, con otras cosas. Con otras cosas, pero básicamente. Sí, porque recuerde que en los años 60 el señor Méndez Capellán comenzó con la agencia de viajes el programa de viaje ahora y pague después. Entonces ahí muchos dominicanos que estaban buscando trabajo fuera, o sea, se le pudo ofrecer esa vía. Entonces se iba primero uno, se pagaba el pasaje, entonces luego iba el otro y pagaba el pasaje hasta que se llevaba en la familia completa. Entonces sí, estamos muy atados a la diáspora desde ese entonces. Claro. O sea, esto fue ese sentir de decir sí, pensamos en ustedes. Claro. Hay una conexión a través de este hermosísimo espacio que definitivamente lleva lleno de arte y de mucho corazón. Vamos a hablar con el arquitecto. Bueno, pues definitivamente usted hizo el diseño en ese espacio. Y me gustaría que me hablara de qué novedades podríamos decir que incluye este parque. Sí, una cosa muy importante que entiendo yo que tiene esta plaza de la diáspora es que no solamente tiene este monumento que habla de la importancia que tiene este grupo social, que básicamente es uno de los insumos más importantes que tiene el país, sino también que la plaza tiene temas locales. Hace más de 20 años que el grupo Vimenca ha venido apadrinando el espacio público cerca, en el entorno de sus instalaciones. Sí, así es. Entonces, recordamos los famosos cigarrones que durante una época fueron ícono de ese espacio, que los integramos al proyecto, de hecho. Ah, sí, lo integraron. Claro que sí. Por tanto, es muy especial el espacio porque no solamente atiende este aspecto global, sino también un aspecto local, de mejorar las condiciones urbanas del entorno donde una obra de arte viene a generar este impacto que ha generado. Muchas veces las obras de arte vienen a posteriori, van a adornar un espacio o algo así. En este caso, la obra de arte junto con el proceso urbano vinieron integrados. El proyecto no solamente resuelve el tema de dónde está ubicada el monumento a la diáspora, sino también temas de circulación vial, pasos peatonales importantes por la cantidad de personas que debería traer la plaza para que puedan cruzar de manera segura. Entonces, vamos, previsiones para la persona con discapacidad, o sea, rampas especializadas para la persona con discapacidad, con las pendientes correctas, con las texturas correctas. También hemos atendido temas de la persona con discapacidad visual, de manera que el pavimento permite a la persona con discapacidad orientarse en el espacio. También recuperamos plantas existentes que estaban allá, que las mantuvimos, árboles, palmas reales que habían, y sembramos nueva flora y planta que crecerán, ¿no? Y serán estos grandes árboles. Hay que esperar. Hay que esperar. Oye, siempre es un árbol para que crezca el tiempo y se crean estos espacios. Además, también atiende otros temas que a veces damos por sentado. O sea, uno cree como que todo está dado por sentado, pero mira, temas de drenaje, de iluminación, de riego, de movilidad alternativa, como la ciclovía, como biciestacionamientos. O sea, la plaza recoge una... Exacto, el estacionamiento también tenemos. Para los ciclistas. Para los ciclistas, sí, sí. La plaza recoge muchos temas que tienen que ver con la ciudad, de manera que la esfera y el monumento a la diáspora está en un contexto urbano donde la gente puede ir a visitarlo y sentirse seguro. No solamente está la esfera, también hay un muro donde se ponen los nombres de clientes ancestrales de hace 20 años que tienen vimenca, ¿no? O sea, un reconocimiento. Es un mural que en su primera etapa recoge nombres de tanto de clientes de remesas vimenca que por más de 20 y pico de años han seguido manteniéndose firmes, enviando su remesa a nuestro país, como también en conjunto con el índex, también recogimos nombres de dominicanos en el exterior que se han destacado por su labor y están también en el mural. Y ya hemos visto algunas fotos en Instagram de personas que han ido y se han reconocido en el mural. O sea, que es muy lindo. No, no, y para ellos una forma de sentirse todavía más ligado a su país. Y obviamente vamos a hablar, sin duda alguna, con Ezequiel Taveras, este maravilloso artista plástico, que definitivamente ese monumento es lo que ha llamado la atención de todo el mundo y es como lo que hace que vayamos allá para verlo en detalle. Y me gustaría, es un monumento hermoso, ustedes van a poder, nuestros amigos televidentes, ver las imágenes para que se animen a ir a verlo personalmente. Porque además de ser artístico, es como, es la respuesta a por qué a la diáspora dominicana. ¿Qué significado tiene? Y ahí tiene como su historia, ¿no? Claro. Vamos, lo primero que quisiera conocer es su, ese ejercicio creativo. ¿Cómo logró, pues, llegar hasta ahí? Mira, comenzamos con, interactuando con Giselle sobre qué era lo que queríamos para la plaza. Exacto. Manejábamos el concepto. ¿Cómo manejar un homenaje, una conexión con la diáspora desde aquí? El concepto era que eso que ellos hacen fuera es lo que de alguna manera permite que esa ayuda, esa conexión con sus familiares de aquí se pueda mantener. O sea, lo que ellos producen, su trabajo, es de alguna manera el medio que lo permite ayudar a sus familiares, llevárselo, etc. Entonces, ¿qué es ese medio? Ese trabajo es su corazón. Ellos están dando en cada instante de su trabajo, de su tiempo, están dando su vida. Y con ella, el corazón. Y ese corazón es que lo conecta de corazón a corazón a los que están aquí. Exacto. Por eso, cada una de las figuras que se encuentra caminando alrededor de todo el globo, porque el globo no es más que un globo terráqueo. Exacto. Nosotros nos mantenemos constantemente moviéndonos. El dominicano está en todas partes. Eso es así. En el sitio más inverosímil del mundo, tú vas a encontrar un barcito a donde van y se reúnen y bailan merengue, salsa y bachata. Es cierto. Y eso hace que nosotros estemos en todas partes. Pero, ¿cómo mantenemos desde todas esas partes esa conexión con nuestros orígenes? Eso, precisamente, es el corazón. Y es lo que ellos llevan, y es lo que ellos cargan. Y es el móvil a seguir trabajando para seguir ayudando, apoyando a todos sus otros familiares. Y sintiéndose conectado, ¿no? Claro. O sea, no olvidado, ¿no? Claro. Y por eso, la isla está hecha del mismo material que cada figura carga. Cada figura carga una manera de cómo sobrevive. Podemos decir, tenemos un obrero que carga una bolsa, hay otro que arrastra un carro, hay una señora que carga un bulto. Todos esos elementos que son los que lo ayudan a sobrevivir no son más que su mismo corazón. Y ese corazón es exactamente el mismo material del que está hecho la isla en la pieza. Maravilloso, ¿no? La verdad es que hermosa obra definitivamente es así. Y una pregunta que es bueno hacerla, ¿no? A un artista plástico. ¿Qué tan difícil fue, pues, el manejo de hacer esa inmensa, porque es grande, esa obra? A ver, ¿y los materiales que usó? Mira, es complejo. La creación siempre es un proceso complejo. Complejo. Sobre todo así, cuando son enormes. Sobre todo cuando tú estás hablando, lo que decía Marco, estás hablando de una pieza que no es para yo ponerla en mi casa y que alguien vaya a verla cuando quiera. Tengo que pensar que ella va a tener una interacción con público, que va a estar en un espacio urbano, que no puede ser tan compleja que la gente no pueda entenderla, pero tampoco puede ser algo que yo critico y que hablamos desde el principio, que fuera una figura esquematizada con una maleta y que está mil veces hecha. Entonces, ¿cómo íbamos a elaborar todo un concepto de esto? Ese fue el primer proceso largo. Después que eso estaba definido, qué materiales, y elegimos un material para que estuviera cientos de años ahí. Hacer inoxidable, de poco mantenimiento, en un país a donde nosotros tenemos muchos alitres, el acero inoxidable no se va a oxidar, no vamos a tener el problema del hierro, es un material muy noble, y tenemos las figuras que también son sumamente resistentes a todo lo que ellas van a estar viviendo constantemente. Luego, el proceso de construir sí fue arduo. Estamos hablando de pedir materiales que no existen en el país, construir in situ, trabajar con mucha gente, con mucho equipo, un proceso realmente arduo, en el cual sacrificamos a Marco por mucho tiempo, en su proceso de terminar, y a todos, ¿no? Pero al final yo creo que pudimos conseguir un resultado realmente positivo, tanto para el espacio urbano como para la diáspora que estamos fuera de aquí, y que nos represente, como que sí, nos tienen presente aquí. Definitivamente. Y de verdad, es magnífico que fuera una persona que ni siquiera no vive aquí, ¿no? Exacto. Pero es dominicano, y ha dado ese mensaje, que es el mensaje real, esa conexión, que es el corazón que ustedes están hablando. Sí, porque algo interesante es que esas figuras están pensadas con mi entorno. Exacto. O sea, es lo que yo vivo, o sea, ¿qué es lo que es más? Inclusive se revisaron estadísticas de qué hay más haciendo dominicanos afuera, y todo eso fue el móvil para construir cada elemento de cada figura que está en la pieza. Una pregunta que voy a hacerle a Giselle, que quizás me puede dar esa respuesta, ¿cómo esa diáspora va a recibir esto? O sea, lo vimos aquí, un evento hermoso, realmente me encantó, me encantó el baile, fue fabuloso. Pero me gustaría saber, ¿cómo sabe esta gran noticia, de este gran reconocimiento, los que están allá? ¿Han pensado a llevar algo? ¿Cómo lo podríamos conectar? Eso es lo que quiero saber. Bueno, nosotros, sea televisado, sea por YouTube y por Instagram, tanto en las páginas del ayuntamiento, del índex y la propia nuestra, en nuestra página web de Vimenca, está toda la información también de la plaza, no solamente del monumento, sino la información de la plaza y del mural que explicamos ahorita. O sea, que en cualquier parte del mundo pueden entrar en la página web y se enteran. Pero eso sería muy interesante que pudieran ese video, que creo que tienen un video precioso, que se vaya a todas las embajadas dominicanas en el exterior, porque ellos se van a sentir bien. Todo el que esté fuera se va a sentir bien de que hay algún reconocimiento a esa diáspora, ¿no? Me parece interesante. Y hay otro aspecto también, que es que se ha pensado también que la plaza vaya cambiando itinerantemente. Sí, claro. El mural va a tener... El mural donde están las personas. Donde están las personas. También tendrán unos espacios para que ciertos artistas de la diáspora también expongan su obra en diferentes períodos. O sea, que siempre existe algo nuevo en la plaza. O sea, que puedan venir aquí a presentar sus obras. Fantástico, ¿no? Bueno, excelente. La verdad es que tengo una última pregunta. Ya nos están haciendo señas. Pero hay una última pregunta que me parece muy importante. Y es que a veces nosotros nos entusiasmamos muchísimo en hacer algo hermoso, bello, como va a ser ahora mismo esta plaza. ¿Cómo ustedes han pensado el mantenimiento? Que me da muchísima pena cuando uno ve algo que fue muy bonito, pero que está totalmente destruido. A ver. Bueno, parte... ¿De quién se va a ocupar? ¿Quién se va a ocupar de eso? No, pero... ¿El gobierno o no a ustedes? No, pero es que dime acá, como bien sabes, nos hemos ocupado ya por muchos años del mantenimiento de ese mismo parquecito y de las isletas. Entonces... Ya no es un parquecito. No, ya no es un parquecito. Ya es una plaza. O sea, pero realmente nosotros desde el inicio... O sea, asumen eso. Nosotros lo hemos asumido, claro que sí. Muy bien, exacto. Porque ya sabemos que vamos a tener algo por mucho tiempo. Por muchos años. ¿Verdad que sí? Bueno, pues yo quisiera que algunos de ustedes o los tres puedan mandar un mensaje a nuestro público televidente que a lo mejor desconoce, ¿verdad? Esta nueva plaza y sobre todo el concepto de que estamos tratando de conectarnos también y diciendo gracias a esa diáspora dominicana. Bueno, el mío tiene que ver con la experiencia de haber trabajado con el sector privado. Yo que soy urbanista, yo trabajo regularmente con el sector público. Y la experiencia de trabajar con el sector privado y esta relación entre el sector privado y el sector público es algo que a mí me parece... Que para mí es una muy buena experiencia. O sea, el grupo Vimenca no tuvo ningún tipo de cuestionamiento a los requerimientos que hicimos de temas urbanos que supuestamente se toman por hecho. Iluminación, drenaje, todos los componentes que están allá que a veces uno no cree que son parte de un proyecto porque a veces no los vemos. Exacto. Vimenca invirtió en eso para hacer que ese espacio que es de toda la ciudad sea de toda la ciudad a pesar de que es una inversión directa del sector privado. Yo creo que para mí eso fue una muy buena experiencia y creo que es algo a resaltar en esta plaza más allá de la belleza de la plaza y del monumento y todo lo demás. Sí, eso abre puertas para que puedan existir otras más. Así es. ¿Verdad? Apoyadas por algunas empresas. Adelante tú. No, yo lo que quiero invitar a todos, Dominicano. Que pasen. Que vayan. Que pasen por allá y se tomen su selfie con el monumento, con el mural. Exacto. Y que invitarlo a todos, tanto a los que están fuera que cuando visiten lo pongan en agenda. Que vayan allá, claro. Que lo pongan en agenda y a los de aquí también obviamente que pasen y puedan disfrutar de ese espacio. De ese espacio. Que es para todos nosotros. Así es. Ezequiel, ¿qué tú dices? Yo creo que es importante ver la pieza y cuestionarla también. Exacto, como preguntarte a ti mismo. ¿Qué sucede? ¿Qué son esas figuras? ¿Qué son esos elementos? ¿Qué símbolos? Y qué identificación tiene cada persona que va ahí con esos elementos que va a encontrar ahí. Sí, porque vamos a tener discursos muy disimiles. Hay gente que va a estar, que no le va a gustar, pero hasta eso es importante. Hasta eso es importante. Y otras que le va a encantar y otras que van a cuestionar. Lo que queremos es eso, lo que queremos es que sea algo vivo. Y los elementos y los símbolos que están dentro de la pieza, de la plaza, de todo lo que es hasta lo urbanístico, saber qué opinan. Porque así construimos el país. Así es. Así es. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo. Ya hemos llegado al final y ciertamente ha sido un placer poder dar a conocer a todos aquellos que no fueron a ese evento, que no podían ir todos. Pero que pasen por ahí y se bajen y vean y sientan este hermoso espacio que definitivamente va a ser de mucho interés para todas las familias dominicanas. Así que nosotros ahora nos vamos a una pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.